Ey, vamos a ver qué tal nos ha tratado el día de vos a punto de arder y yo con mi melancolía Volveré a tomar el tren hasta tu saliva Y haremos igual que ayer, pero vos arriba Bien, puede que no tengamos el dolor resuelto Ok, te digo yo, qué importa si al final te encuentro Rubia como la Monroe, tibia como el leño Bella como el arde con mala como sueño Para el loco veneno que sos no tengo antídoto Te veo y típico, me cuesta hablar No me mata el Jack Daniels ni soy deporte atlético Pero hasta el pánico, te puedo amar Te veo ahí, con ojos verdes asesino Y con vientre de jabón Por tu lengua que me espía, quiero ser James Bond Rubia como la Monroe, tibia como el leño Bella como el arde con mala como sueño Para el loco veneno que sos no tengo antídoto Te veo ahí, típico, me cuesta hablar No me mata el Jack Daniels No soy deporte atlético Pero hasta el pánico, te puedo amar Y yo que te deshielo, que te insulto Que te traigo un jacinto desplomado Yo que te apruebo la melancolía Yo que te convoco a las sales del cielo Yo que te surso que ¿Cuándo vas a matarme a salivazos, héroe? ¿Cuándo vas a molerme otra vez bajo la lluvia? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a llamarme pajarito y puta? ¿Cuándo vas a maldecirme? ¿Cuándo? Mira que pasa el tiempo Ya no se me aparecen ni los duendes Y ya no entiendo los paraguas Y cada vez soy más sincera Si te demoras Si se te hace un nudo y no me encuentras Vas a quedarte ciego Si no vuelves ahora infame, imbécil, torpe, idiota Voy a llamarte nunca Pero no importa, bésame Otra vez y otra vez para encontrarme Ajústate a mi cintura Vuelve Sé mi animal Muéveme Dormiremos como mis idas que se salvan Atados por una flor incomparable Y a la mañana siguiente Cuando cante el gallo Seremos la naturaleza Y me parecería tus hijos en la cama Vuelve, vuelve Atraviesame a rayos Hazme otra vez una llave turca Pondremos el tocadiscos para siempre Ven con tu nuca de infiel Con tu pedrada Júrame que no estoy muerta Te prometo, amor mío, la manzana Para el loco veneno que sos Yo tengo antídoto Te veo y típico Me cuesta hablar No me mata el Jack Daniels Ni soy deporte atlético Pero hasta el pánico Te puedo amar Te veo y típico Y amo, salve ¡Gracias!